Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que existen todos los elementos necesarios para que el exgobernador Granier esté tras las rejas. Pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la PGR que intervengan para incautar los recursos económicos del exmandatario. Explicó que las últimas revelaciones donde se escucha a Granier presumiendo de su estilo de vida son un agravio para la sociedad tabasqueña. En tono irónico, pidió a las autoridades intervenir para que el dinero del Estado no se lo siga gastando en borracheras.